El objetivo de partir desde la protección de datos es, como les voy a contar un poco más adelante, para contarles en términos más bien geográficos cómo se ubica o cómo son reguladas estas distintas áreas que, si bien no son idénticas, tienen muchos factores en términos de regulación en común. Voy a compartir ahora una entretenida presentación. Y sobre ella vamos a estar conversando. ¿Se ve? Ok, partimos entonces. Les cuento entonces que esta charla pretende dar un primer acercamiento y emparejar un poco la cancha en términos de comprensión sobre la ley de protección de datos, pensando que la protección de datos y la privacidad, como todos ustedes saben, probablemente algunos mejor que yo, es una materia que se hace cada vez más importante y ahora, sorpresivamente, cada vez más importante, dada esta migración forzada que han tenido que tener las empresas y las personas y todos nosotros a un ambiente digital. Por lo tanto, quiero partir muy desde cero contándoles cuál es este ámbito de aplicación, cuál es el ámbito de interés o de qué hablamos cuando hablamos de protección de datos. ¿Qué es esto de la protección de datos? ¿De qué va? De la misma forma en que, por ejemplo, la ley de protección al consumidor se refiere a un área específica, como es la relación entre los consumidores y los proveedores y los actos de comercio y los actos de consumo que allí ocurren, o de la misma forma en que la legislación, la ley del tránsito, se ocupa de regular el movimiento de las personas y de los vehículos en la calle, lo que hace la ley de protección de datos es regular, es decir, establecer normas específicas de conducta, regular un área de la actividad humana. Esa área en concreto es el tratamiento de los datos personales. Luego, cuando cualquier persona, empresa, gobierno, persona jurídica, pública, privada, con, sin fines de lucro, nosotros mismos, estemos haciendo un tratamiento de datos personales, es entonces que esta ley empieza a jugar y vamos a ubicarnos bajo el paraguas regulatorio, si quieres, de una ley específica y que nos dice, mientras usted, señora, haga tratamiento de datos personales, se tiene que comportar de esta forma específica. Por lo tanto, es absolutamente necesario entender de qué hablamos al hablar de tratamiento de datos personales. Voy a partir por el concepto de datos personal. El concepto de datos personal está en el corazón de esta regulación. El dato personal es cualquier pedazo de información, si quieres, independiente de la forma en que esté manifestado o el dispositivo o el medio en el que se manifieste, que identifique a una persona natural. Y cuando hablo de persona natural, me refiero a individuos, a seres humanos. Eso significa que las empresas, las compañías, las fundaciones, no tienen derechos sobre sus datos personales de la forma en que nosotros lo tenemos. La ley de protección de datos, entonces, protege, beneficia únicamente a seres humanos. Un dato personal, vuelvo a contarles de qué se trata la definición de datos personal, un dato personal es este pedazo de información, cualquiera que éste sea, que por un lado identifique a una persona natural, y acá viene la parte más compleja, que permita la identificación de una persona natural. ¿Y por qué es relevante esta aclaración o por qué es lase compleja? Pues porque la identificación, a partir de un dato o de un grupo de datos, la posibilidad de identificar a una persona natural es cada vez más fácil. Es cada vez más accesible la tecnología o la cantidad de datos o las bases de datos son cada vez más accesibles, de modo tal que la asociación que una persona o una empresa puede, con razonables esfuerzos, tiene que hacer para asociar un tipo de dato, la georreferenciación de una persona, un teléfono y ciertas características, a una persona natural es cada vez más fácil. Eso significa que el dato personal o el concepto de dato personal progresivamente es cada vez más amplio. Por ejemplo, hay un dato personal que todos los chilenos tenemos que es tremendamente unívoco y único, que es el root. El root asociado a, perdón, mi número de root hace, no sé, 25 años, no era tan obvio y no era tan probable que una empresa tuviera mi número de root le permitiera acceder a quién es la persona que me está identificando. Hoy es tremendamente fácil, lamentablemente. Hoy es tremendamente fácil. Si yo me pillo un root en la calle, en 10 segundos puedo saber a quién corresponde, de persona natural o de persona jurídica. Luego, tenemos entonces que el dato personal es este pedazo de información que no solo identifica, sino que permite la identificación de una persona natural. Y por otro lado, el tratamiento está definido en forma tremendamente amplia. Y eso es bien importante de resaltar porque es muy común la impresión o el pensamiento de que nosotros estamos haciendo tratamiento de datos cuando estamos haciendo una actividad o un tratamiento activo del dato. Cuando tomo el dato y lo mando por mail, o cuando lo estoy analizando, o cuando estoy haciendo data crunching y utilizándolo activamente. La definición legal de tratamiento es más amplia que esa e involucra cualquier tipo de uso. Cualquier uso, dice la ley. La ley habla de cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, dice la ley, que permitan utilizar datos personales de cualquier forma. Recolectarlos, almacenarlos, organizarlos, cederlos, transferirlos, anonimizarlos. Por lo tanto, por ejemplo, si una empresa tiene en un data center olvidado un montón de datos personales que ya no ocupa, está medio guardado, está haciendo tratamiento de esos datos personales simplemente porque está haciendo el uso, tenerlos guardados. En el fondo, el uso del storage que está haciendo del dato personal, que es el guardado, en el fondo del dato personal, involucra un tratamiento y por lo tanto estás bajo la casita o bajo este paraguas regulatorio y te tienes que comportar de una manera determinada. Cuando pensamos en quiénes son los protagonistas de esta legislación, entendemos ya qué cosa es el dato personal y que prácticamente cualquier tipo de uso del dato personal involucra un tratamiento. Ahora, tenemos que la persona natural, como les comentaba, es el beneficiado, que los derechos de esta ley de protección de datos favorecen siempre y necesariamente a una persona natural. ¿Y quiénes son los obligados? Los obligados somos todos. Es decir, personas naturales, personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro, el responsable de la base de datos, o el responsable de datos, es cualquier persona, sea natural o jurídica, que esté haciendo tratamiento de datos personales. Esto, en la práctica, por la forma en que está redactada nuestra legislación, termina siendo bien ridículo porque yo tendría que haberle pedido la autorización a Alma. Si Alma Negrete me dio su teléfono y yo lo guardé en mi celular, yo tendría en estricto rigor que cumplir con la autorización de datos, que haberle pedido su autorización escrita e informada, para poder hacer el tratamiento de datos o guardar el celular de alguien. Pero les adelanto esa información porque es bueno saber que la ley actual de protección de datos que existe desde el 99 es una ley que, o sea, cuando nosotros hablamos mucho del proyecto de ley que va a cambiar la cara de la legislación, pero nosotros hoy tenemos una ley que establece derechos y obligaciones. Una ley de protección de datos que tiene un montón de años, que data del 99. En una gran parte de esta charla voy a criticar más o menos duramente esta legislación porque sirve de repoco a estas alturas. Y les voy a contar también de qué va la nueva legislación. En el Congreso se está discutiendo una modificación sustancial a la ley de protección de datos, que en realidad se está discutiendo una ley de protección de datos nueva, que prácticamente la va a reemplazar completa. Esta ley de protección de datos, a diferencia de la actual, o esta futura ley de protección de datos, a diferencia de la actual, es una ley de protección de datos con dientes y que muerde porque viene con autoridad de protección de datos, que no existía, multiplica las sanciones por 200 y genera una serie de obligaciones y facilidades para el titular de los datos para poder ejercer sus acciones ante el responsable. Ahora, volviendo a quiénes son los protagonistas de esta legislación, me interesa contarles que los sujetos involucrados, y acá en particular en las profesiones ligadas a la tecnología, es bien relevante entender que estos sujetos involucrados, en términos muy generales, van a ser el titular, que puede ser una persona natural, o el responsable, que yo les contaba, que puede ser cualquiera, pero además hay un tercer protagonista, un tercer protagonista que está muy cercano al responsable, que está cumpliendo un rol parecido del responsable porque también está haciendo tratamiento de los datos, pero es el encargado, o mandatario, o procesador. Muy probablemente a lo largo de esta charla yo voy a hablar un poco más de procesador porque es el término como más usual en la nomenclatura de privacidad, pero la ley hoy habla de mandatario. ¿Quién es este mandatario? ¿Cuál es el rol que cumple? Con mucha frecuencia, un responsable va a estar haciendo tratamiento de los datos que haya recogido, pero va a encargar a través de un contrato de prestación de servicios por regla general, a un tercero que haga tratamiento de los datos en su lugar y en su nombre. Esto es tremendamente frecuente. La empresa externa que le lleva el payroll a una oficina de abogados, por ejemplo, esa empresa es el mandatario en el tratamiento de datos porque está haciendo un tratamiento de datos que no recolectó y no lo está haciendo para sí mismo, sino en virtud de la prestación de un contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, este encargado tiene que cumplir por regla general con las mismas normas de conducta y de seguridad que el responsable inicial. Sin embargo, el titular va a poder tocarle a la puerta, de nuevo por regla general, solamente al responsable. Que es el controlador oficial de los datos. ¿Cómo puedo saber yo si estoy jugando un rol de responsable o de encargado? Porque con no poca frecuencia, en particular empresas grandes, puede que cumplan los dos roles al mismo tiempo respecto de distintos tipos de tratamiento. Alguna oficina de abogados es el mejor ejemplo. Una oficina de abogados es una empresa que puede estar, por ejemplo, alojando sus datos en la nube y la empresa que le presta o la compañía que le presta servicios de alojamiento en la nube es el mandatario de esa oficina de abogados, pero al mismo tiempo una oficina de abogados es el mandatario de sus clientes que le pueden, en virtud de la prestación de sus servicios, que le pueden mandar los datos. Por lo tanto, para yo poder calificar desde mi posición como profesional de las tecnologías, si es que estoy cumpliendo el rol de responsable o encargado, es bueno poder estar seguro en la práctica quién es el que decide el destino de los datos, quién decide y para dónde van, quién decide por cuánto tiempo los tratos, de qué forma los tratos, quién decide cuál es el texto, por ejemplo, de la autorización que le voy a pedir al titular original. Esa persona es el responsable. Si yo no tengo esas facultades de decisión, entonces soy un encargado mandatario. ¿Y cuál es la regla de oro que genera nuestra legislación? Incluso la legislación que tenemos hoy día, que es bien malita como les conté, cuando exista una relación de tratamiento de datos, de prestación de servicios de tratamiento de datos, por lo tanto, existe una relación controlador-procesador o responsable-encargado, la ley establece un requisito bien simple de cumplir, que es tener un mandato escrito que especifique cuáles son los usos y las limitaciones en el tratamiento de esos datos. Es lo único que pide la ley. Otras legislaciones más avanzadas, y muy probablemente la nuestra, de aquí a un año más, cuando se apruebe la ley, en el evento que eso suceda, establecen una cantidad de requisitos bastante más detallada para este contrato, lo que se le ha llamado el Data Processing Agreement. Y es tremendamente frecuente en Europa y es obligatorio. Y como les comentaba, hay una cantidad de requisitos mucho más amplios, que han sido alimentados también por las autoridades de protección de datos de cada uno de los países, donde los requisitos son harto más que simplemente establecer un mandato escrito que aclare cuál es la forma y las limitaciones de uso de los datos. Entonces, tenemos que, sabemos ya a qué nos referimos cuando estamos hablando de datos personales y de tratamiento de datos personales, sabemos quiénes son los protagonistas de esta teleserie, y les cuento por último que, como concepto preliminar, la protección de datos está protegida a nivel constitucional. Esto no pasaba, o pasaba de una forma más o menos, más menos que más clara, hasta hace dos años atrás, en 2018, se probó una reforma constitucional que incluyó a la protección de los datos personales como una garantía constitucional, en el 19 número 4, junto con el derecho a la protección en la vida privada. Pero la ley principal es esta famosa ley de protección de datos, la ley número 19.628, que cuando fue aprobada, por allá, por el 99, se descorcharon muchas champañas y los legisladores, con bastante razón, estaban muy contentos en ese momento de haber dado este tremendo paso hacia el futuro para poder regular legalmente la protección de datos, pero como les voy a contar ahora más adelante, esa ley nació bien desactualizada, estuvo basada en la ley española y la ley francesa, que en pocos años fueron modificadas, a su vez, y no recoge o no se hace cargo de los desafíos que involucra la intensidad del tratamiento de datos y la facilidad con que podemos las empresas y las personas hacer tratamiento de datos el día de hoy. Entonces, hablando concretamente de los tipos de datos, esto muy probablemente ustedes lo han escuchado antes, los datos personales hoy pueden ser datos sensibles o no sensibles. El conjunto grande es datos personales, pero existe un cierto tipo de datos personales que son datos sensibles que, por regla general, tienen que ser tratados con más cuidado. Ese es el headline que les quiero contar. Si ustedes están haciendo tratamiento de datos sensibles, tienen que tener cuidado. ¿Cuál es ese cuidado en que consiste completamente ese cuidado? Les voy a contar ahora, más adelante. Nuestra ley actual es bien tibiacita para proteger en forma más particular los datos sensibles, le otorga menos excepciones. Por regla general, tienes que levantar el consentimiento del titular para poder hacer tratamiento de los datos, salvo ciertas excepciones que no son aplicables para los datos sensibles. Los datos sensibles, en el fondo, tienes una cancha más restrictiva y casi, 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 casi siempre para hacer tratamiento de datos sensibles tienes que ir al vilipendiado consentimiento y requerir consentimiento del titular en forma específica. Hay menos boli, en el fondo, en la ley, para poder hacer tratamiento de datos sensibles sin autorización del titular. Los datos sensibles, por regla general, se van a referir a circunstancias de la vida privada o la intimidad de las personas que puedan permitir o que puedan sí, que puedan permitir actos de discriminación, al final. Lo que quiere evitar al legislador al darle una relevancia mayor o un interés, una importancia a los datos sensibles es, a la larga, evitar actos de discriminación. Y por eso es que la opinión política, la vida sexual, la creencia religiosa la salud son considerados datos sensibles. Me voy a adelantar un poco al final de esta charla para contarles sobre medidas de seguridad y un poco de ciberseguridad. ¿Por qué? Nuestra ley, de nuevo, hoy no establece una obligación activa para que las empresas y las personas o cualquiera que sean los responsables de las bases de datos protejan los datos que tienen. Por lo tanto, en el evento de una brecha de seguridad no hay una no hay una legislación transversal o una obligación transversal que sea incumplida si es que yo no tengo, si es que yo no he protegido suficientemente mi casa, mis datos con las normas, perdón, con las medidas organizacionales o lógicas que sean lo suficientemente coherentes con cuán sensibles o con críticos son los datos. Les contaba entonces que en el evento de una brecha de seguridad las consecuencias que va a pagar la empresa que no ha protegido suficientemente sus activos informáticos van a ser consecuencias que van a venir desde otros lados, desde puede caerte encima la CMF si es que eres un banco, puede caerte encima el CERNAC si es que eres retail, por ejemplo, pero lo que hace la ley de protección de datos o lo que hacen otras leyes de protección de datos y lo que muy probablemente va a ser nuestra ley de protección de datos cuando sea aprobada su modificación es que establece una obligación transversal de protección. Es decir, si bien por un lado la legislación para evitar eventos de ciberseguridad o brechas de seguridad castiga al delincuente y ahí estamos hablando de la ley de delitos informáticos, lo que hace también es generar un incentivo para que cada uno proteja su casa y ese incentivo es la obligación de establecer medidas técnicas y organizacionales de seguridad de las que les voy a hablar más adelante porque estoy adelantándome harto. Aquí voy. Los datos sensibles están siempre asociados a medidas de seguridad, medidas técnicas y organizacionales de seguridad robustas. Una que es de toda lógica que una clínica, que un colegio, porque los datos de menores son en la nueva legislación datos especialmente de cuidado. Pero en concreto que una clínica, por ejemplo, deba tener un firewall o deba invertir en un antivirus en forma mucho más crítica y relevante que un almacén de barro, que también debería tener medidas de seguridad, pero no es esperable que sean tan cuantiosas o tan actualizadas como la de una empresa que trata datos sensibles. Seguimos entonces. Les contaba que la legislación de privacidad lo que hace regular todo el ciclo de vida del dato. Aquí de nuevo quiero brevemente desmitificar el conocimiento usual o la impresión usual de algunas empresas de que teniendo una autorización así como bien amplia para el tratamiento de datos están en boli para siempre. No. La ley no solamente regula el momento de la recolección del dato. Las normas de conducta de este paraguas regulatorio del que les hablo cuando hablamos de ley de protección de datos, las normas de conducta regulan la conducta del responsable de la base de datos en todo el ciclo de vida del dato, en distintos momentos en el tiempo, no solo en el momento de la recolección. Existen normas concretas para la sesión de qué forma yo puedo deshacerme del dato y pasárselo a otro como responsable. ¿De qué forma puedo hacer que terceros hagan tratamiento del dato? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un rato del mandato del tratamiento de datos? A eso se refiere el tratamiento por terceros. Legislaciones más maduras, no la nuestra de hoy, sí la nuestra del futuro, regulan desde luego la transferencia internacional de datos. Dado que es igualmente sencillo para mí mandarle un mail con una tremenda base de datos a mi vecino acá en la reina que al vecino de alguien más en Nepal, dado que es tan fácil en el fondo traspasar o tan trivial traspasar el límite territorial de un país con tratamiento de datos y al mismo tiempo dado que la legislación solo puede regular su propio territorio es que la regulación de la transferencia internacional de datos se hace tremendamente relevante y la verdad es que si pensamos por lo menos en GDPR que es la General Data Protection Regulation que es el reglamento general de protección de datos de Europa que es esta como luz al final del túnel o es la estructura que ha iluminado la mayoría de las legislaciones modernas actuales de protección de datos nos vamos a contar con que GDPR es bien estricto y también nuestras futuras leyes son bien estrictas respecto a las condiciones bajo las cuales yo puedo sacar datos porque yo puedo tener una legislación súper robusta dentro de Chile o dentro de un país determinado pero de poco me sirve tener esa legislación robusta si es tremendamente fácil llegar y sacar los datos por eso el representante internacional de datos es bien relevante por lo menos desde el punto de vista del legislador de privacidad y así la eliminación del dato también es un momento de la vida del dato que es regulada específicamente nuestra ley hoy si tiene una regulación concreta respecto de la eliminación y obliga a las empresas a deshacerse de los datos que hayan perdido vigencia que ya no estés usando o que no sean coherentes con la situación real del titular respecto al cual se refieren entonces entrando a apelar a la ley actual les cuento que el rey de la ley actual es el consentimiento ¿qué pasa? asumamos que por regla general las personas y las empresas no tienen derecho a tratar datos personales para eso existe una legislación protectora esta legislación by the way entre paréntesis esta es una legislación típicamente protectora protectora como lo es la ley de protección del consumidor protectora como lo es la legislación del trabajo ¿qué significa eso? que la ley presume una diferencia una asimetría importante entre las partes y que por lo tanto al presumir una asimetría y al presumir que existe una persona que está en desventaja respecto de otra es que genera una legislación protectora para favorecer o propender a una mayor igualdad en el tratamiento en el tráfico jurídico y por lo tanto la relevancia de que esta legislación y que en general las legislaciones de protección de datos sean protectoras en la práctica se traduce en que los jueces y las autoridades van a atender a de la misma manera proteger al ente favorecido por la legislación y van a interpretar la ley del mismo modo van a interpretar la ley de la misma forma en que la legislación penal favorece al reo lo que se llama el indubio pro reo o el indubio pro operario en la legislación laboral a la legislación algo parecido sucede con todas las legislaciones protectoras como esta entonces volví a contarles que asumamos que por regla general yo no tengo permiso para hacer tratamiento de datos para que en cualquier legislación para que usted pueda hacer un tratamiento de datos tiene que poder ponerse un sombrero tiene que poder vestirse con algún tipo de autorización estos sombreros son lo que se les ha llamado la base de legalidad un problema de nuestra legislación es que tenemos solamente dos sombreros uno de ellos es la autorización legal es decir yo puedo hacer tratamiento de datos si es que la ley me faculta para ello si es que tengo un boli de la ley el otro la otra base de legalidad es lo que les he comentado ahora hace rato es el consentimiento por lo tanto en la práctica y esto yo a veces me tengo que poner colorado a mis clientes para decirles si es que tú no tienes una autorización legal una facultad legal para hacer tratamiento de datos la única razón o la única forma de hacer tratamiento de datos es tocándole la puerta al sujeto de datos al titular de los datos pidiéndole una autorización escrita para hacer el tratamiento de los datos ¿cuál es el problema con el consentimiento? el consentimiento es feble es frágil porque es esencialmente revocable y es de toda lógica yo no tengo por qué amarrarme con un consentimiento para siempre y bien puedo perfectamente puedo revocar entonces tenemos que bajo la legislación actual tenemos solo dos sombreros ¿y por qué eso es complejo? porque existe una serie de escenarios en la vida donde es de toda lógica que o no tengo tiempo para pedir el consentimiento casos de urgencia sanitaria por ejemplo o porque es de toda lógica que ya me entregaron el consentimiento si yo para cumplir un contrato de arriendo necesito hacer tratamiento de los datos del dueño del departamento que estoy arrendando para poder depositarle no debería requerir además una autorización específica por lo tanto la base de legalidad cumplimiento de un contrato que existe en Europa y muy probablemente existe en Chile porque existe en el proyecto de ley es otro de los sombreros que yo me puedo poner hay un tercer sombrero que se llama el interés legítimo del que vamos a hablar un poco más adelante pero con la idea que los quiero dejar ahora es que nuestra ley hoy nos da dos permisos para hacer tratamiento de datos uno autorización legal y si es que no hay autorización legal no hay tutía consentimiento de inmediato los titulares hoy desde el 99 tienen derechos es decir nosotros como dueños de nuestra información o como titulares de los datos personales que nos identifiquen tenemos hoy el derecho de tocarle la puerta a cualquiera que sea la empresa o persona que está haciendo cualquier tipo de tratamiento de nuestros datos y pedirles información sobre de dónde sacó los datos y a quiénes se los ha enviado y cuáles son los datos que tienen entonces tenemos derecho a información tenemos derecho a solicitar la modificación tenemos derecho a solicitar el bloqueo que consiste en la suspensión temporal del tratamiento de datos bajo ciertas circunstancias y tenemos derecho a solicitar la cancelación que en el fondo pedir la eliminación de los datos estos derechos son irrenunciables la respuesta a las solicitudes de acceso en general se les ha llamado solicitud de acceso pero el ejercicio cualquiera de estos derechos es de dos días habilidades de nuestra legislación lo que revoco pero también pasa muy poco que los titulares hagan ejercicio de estos derechos y pasa muy poco que las que las empresas tengan una ventana donde reciban o un mail o faciliten el conocimiento de cuál es la puerta donde tenéis que ir a tocar para poder hacer ejercicio de estos derechos las multas son de hasta 50 UTM que eso son como dos millones y eso es súper súper bajo si lo comparamos con las multas de hasta 10.000 UTM del proyecto de ley las multas by the way es las multas en esta legislación la única forma de poder imponer una multa es a propósito del incumplimiento de derechos de los titulares cualquier otro incumplimiento hoy de la ley se sanciona con un juicio de daños en el fondo la autoridad perdón un titular de datos que estime que la infracción de la ley de protección de datos le ha causado un daño y quiera reclamar por ese daño dado que no existe una autoridad de protección de datos en Chile no hay un cernaje de los datos lo que tiene que hacer es ir a tribunales en un juicio sumario que como sabemos no son tan sumarios y probar el daño económico o daño moral que le ha generado el incumplimiento de esa ley por lo tanto buena suerte en tribunales en la práctica la infracción a esta legislación llega tarde mal y nunca a tribunales desde luego hay casos pero la gran mayoría de escenarios de indemnización por infracción de esta ley tienen que ver con publicaciones erróneas en boletines comerciales no hay jurisprudencia muy rica y muy interesante en esta materia porque los titulares tienen súper pocos incentivos económicos para poder reclamar por el inconveniente de esta ley y por eso el escenario cambia tanto con un proyecto de ley que sí tiene autoridad de protección de datos que sí tiene sanciones mucho más fuertes les comentaba ya les comenté que no regule la transferencia internacional de datos en nuestra legislación por lo tanto mientras yo haya obtenido el consentimiento del titular para poder hacer tratamiento de sus datos lo puedo mandar a un lugar donde el titular no va a poder ejercer ningún derecho por lo menos no los derechos derivados de esta ley porque hasta puede Chile y genera bien no, no genera ningún incentivo a la autorregulación que en la práctica sí puede ser bien por lo menos puede hacer bastante más eficiente el cumplimiento de esta norma es por esa razón que se ha hablado mucho que esta ley 19.628 es como un lobito sin dientes que ruge y trata de meter miedo porque sí establece sí establece derechos sí establece obligaciones pero no entrega formas concretas al titular de caerle encima al responsable de la base de datos y al mismo tiempo genera súper pocos incentivos para que las empresas se suban al final a este cargo del cumplimiento entonces les quiero contar bien a grandes rasgos que no es como estamos de tiempo cuáles son las novedades las novedades del proyecto de ley este proyecto de ley tiene una serie de principios como el principio de seguridad como el principio de proporcionalidad como el principio de minimización que iluminan toda toda la legislación para la legislación completa en el fondo lo que el objetivo de estos principios es que la autoridad en el futuro se inspire o interprete todo el resto de la legislación en virtud de estos principios es decir pensando siempre en que los datos tienen que estar seguros pensando siempre en que debe hacerse tratamiento de los datos o debe hacerse tratamiento únicamente de los datos que yo vaya a utilizar en mi quehacer o los que le haya pedido al titular no puedo pedirle a Paulina Silva su tipo de sangre porque quiero que abra una cuenta corriente por ejemplo tiene que haber cierta coherencia entre la relevancia y la sensibilidad del dato que estoy levantando y la razón por la cual efectivamente lo quiero usar existe por ejemplo el principio de transparencia que es bien importante yo tengo que poder comunicar constantemente a todos mis titulares a todos los titulares cuyos datos los estoy tratando tanto mis clientes por ejemplo como los trabajadores de una empresa que son los principales es el principal o el primer titular de cualquier empresa son sus propios trabajadores las compañías o quien sea que sea responsable de la base de datos debe facilitar el conocimiento debe entregar sus políticas de privacidad y debe tener constantemente publicadas sus políticas de privacidad diciendo cuáles son los datos que estoy tratando de ustedes de qué forma los trato a quién se los envío y principalmente cuál es el propósito del uso de esos datos los derechos ARCOP o los derechos ARCO que se llaman usualmente en Europa y acá les llamamos derechos ARCOP porque hay un derecho nuevo son los derechos que hablábamos un poquito antes y se establecen en este proyecto de ley en forma mucho más detallada que es aquello y que el titular puede ir y solicitar al responsable de la base de datos los modelos de prevención de infracciones son modelos escenarios normas parámetros bien específicos de conducta que en el evento de que los responsables de la base de datos cumplen estos modelos de prevención de infracciones aquí estamos hablando de compliance puro y duro y los certifiquen ante la autoridad ante la futura autoridad en el evento de que llegue la sangre al río y existan juicios o procedimientos deberían ser tratados con 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 menos severidad en términos bien generales en el evento que haya de que haya establecido entre el precio un modelo de prevención de infracciones las sanciones como les contaba suben muchísimo les voy a hablar en más detalle ahora existe una autoridad de control originalmente de esta autoridad de control iba a ser un organismo nuevo ahora muy probablemente a propósito de las indicaciones del gobierno que fueron aprobadas en la comisión de constitución del senado la organización la entidad que va a cumplir el rol de autoridad de control va a ser el consejo para la transparencia eso hasta ahora eso hasta ahora el consejo para la transparencia hoy sí es autoridad de protección de datos pero ejerce su monitoreo su fiscalización únicamente respecto de organismos públicos el consejo para la transparencia tiene muchísimas más facultades en términos de transparencia que de protección de datos pero si es que hay una autoridad de protección de datos en Chile aunque cuando sus capacidades son menores y no es transversal hoy es el consejo para la transparencia cuando les hablaba de los sombreros la base de licitud una diferencia relevante del proyecto es que las bases de licitud son más hay un poco más de juego de piernas para poder asociar mis distintos tratamientos con permisos que sean distintos de solamente la autorización legal o el consentimiento y por último y este es el que más me interesa a mí o el que creo que es más relevante para un profesional de las tecnologías a atender existe una buena cantidad de obligaciones mucho más detalladas que hoy no existían principalmente asociadas a ciberseguridad y a notificación de brechas de seguridad entonces esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya les hablé en detalle de los derechos del titular existe el derecho a información el derecho a rectificación el derecho a bloqueo y a cancelación y el último derecho que está ahí con una manito es el derecho de portabilidad de los datos es el derecho del titular de solicitar los datos que se tienen solicitarle al responsable de datos que le entreguen un formato interoperable sus datos para poder llevárselos a otro lado eso es bastante nimio si quieres cuando pienso en el ejemplo del almacén de la esquina donde yo voy a ir a donde don Pepe y decirle ¿cuáles son los datos que tiene Paulina Silva? ah, tiene mi dirección no tengo idea y mi cuenta corriente démelos en un formato interoperable porque me los quiero llevar a otro almacén no hace tanto sentido sí hace un montón de sentido cuando pensamos en redes sociales si yo le pudiera pedir a Facebook o si yo quisiera pedirle a Facebook o a LinkedIn que me entregue toda la información que tiene de mí de los últimos 10 años bien podría una red social mandarme un camión con las fotos impresas la gracia del derecho de portabilidad es que obliga a los responsables de las bases de datos a entregar esa gran cantidad de información en un formato interoperable de una forma sencilla y barata para el titular las bases de licitud esta parte me interesa harto hacer hincapié les contaba entonces que este tratamiento legal son los sombreros o los permisos que yo tengo para poder hacer tratamiento de datos el consentimiento se mantiene desde luego en aquellos escenarios donde yo no tengo otra forma o no tengo otro sombrero necesariamente tengo que pedir consentimiento el consentimiento sigue siendo revocable bajo ciertas circunstancias las fuentes de acceso público también son un tratamiento legal lo que significa que de nuevo digo bajo ciertas circunstancias porque no es se tienen que cumplir otras características también pero el que yo saque datos de una fuente de acceso público sí debería habilitarme para poder hacer tratamiento de los datos los datos económicos financieros bancarios y comerciales también se transforman en una base de licitud eso estaba de una forma hoy existe está realizado de una forma más que inconfusa en nuestra legislación pero no los voy a hablar con eso la obligación legal sigue siendo súper relevante desde luego no necesito un permiso adicional no necesito acreditar una base de licitud adicional si es que la ley si es que es la misma ley la que me obliga hacer tratamiento de datos el ejemplo más típico de una obligación legal para hacer tratamiento de datos es la obligación del empleador de enviar los datos de sus trabajadores a la ISAPRI o a la mutual o en general a los organismos de seguridad social el cumplimiento de un contrato es otra base de licitud que hoy no existe y que sí va a existir bajo la nueva ley en virtud del cual cada vez que el tratamiento de datos sea la consecuencia lógica del cumplimiento de un contrato con el titular del dato por supuesto no va a ser necesario pedirle una autorización distinta y por último está este interés legítimo que ha sido criticado un poco por ser como el cajón desastre como el maletín de payaso de la privacidad pero la verdad es que no es tan así ¿cómo funciona el interés legítimo? ¿bajo qué circunstancias puedo hacer yo tratamiento de un dato personal escudándome en el interés legítimo bajo la nueva ley? y les voy a comentar qué es lo que se ha discutido en Europa que es como les comentaba el que ilumina las legislaciones de los otros países ese es mi dato el interés legítimo involucra necesariamente un test entre el interés un interés legítimo que tenga una empresa o un responsable de la base de datos para hacer el tratamiento de datos y los derechos y libertades fundamentales del titular para yo poder hacer uso de este interés legítimo que es frecuente por ejemplo respecto de escenarios de cámaras de circuitos cerrados de televisión en un establecimiento comercial yo no puedo pedirle a la persona que entra a un establecimiento comercial ahí cuando entra oye sabe que usted va a ser firmado así que me tiene que dar su autorización para yo poder hacer tratamiento de sus datos sino que lo que debería existir en teoría es que ese establecimiento comercial haga antes de empezar el tratamiento de datos que pueda acreditar que hizo este test y que llegó a la conclusión de que efectivamente su interés legítimo por proteger la seguridad de sus bienes y de las personas que entran a este lugar no gato no en el fondo no afectaba de manera severa los derechos y libertades fundamentales del titular pero ese examen tiene que ser hecho antes eso ha sido fallado en Europa no es como que después cuando les dicen no diga usted porque está haciendo este tratamiento de datos uno dice ah es que tenía interés legítimo no tienes que poder acreditar que el examen lo hiciste antes y por último llegamos a la slide que me gusta a mí y que creo que les va a interesar más a ustedes que es de que se tratan estas nuevas obligaciones del responsable se mantiene la obligación de confidencialidad que básicamente es casi la única obligación transversal que tiene en la ley actual el responsable de la base de datos pero nace esta obligación de implementar medidas de seguridad les comentaba hace un rato que la obligación de implementar medidas de seguridad tiene que ver con generar un incentivo para quien usualmente es la víctima del daño o la víctima del delito les voy a pedir medio segundo porque voy a sacar este gato que está maullando mucho chiquillo por favor recuerden si tienen alguna duda déjenlo anotado porque lo vamos a leer al final o vamos a dar la palabra al final para que te puedan las preguntas que te pueda responder dale Paulina perdona pero tenía el gato encima les decía entonces que las obligaciones de implementar medidas de seguridad tienen que ver con esta obligación hacia la víctima en el fondo dado que es deseable que no ocurran brechas de seguridad que no ocurran que no hayan delitos informáticos yo no solamente como legislador tengo que generar desincentivos para el delincuente sino que también incentivos de protección a quienes son típicamente afectados y por lo tanto se genera esta obligación transversal de tener medidas de seguridad que sean coherentes con cuán críticos son los datos que estoy tratando en el interior de mi organización estas medidas y aquí quiero hacer harto hincapié estas medidas tienen que ser no solo lógicas sino también organizacionales es decir no basta con que yo le meta un montón un montón de lucas a a ciberseguridad en términos técnicos sino que además para poder demostrar que fui suficientemente diligente para implementar estas medidas de seguridad también tengo que haber implementado medidas de seguridad organizacionales y eso se aterriza en políticas procedimientos y capacitación de tus trabajadores ya les hablé de la obligación de transparencia de información tengo que tener mis políticas de privacidad pública y además se genera esta obligación de notificar brechas de seguridad que se hacen enormemente relevante desde el punto de vista técnico o de los profesionales de tecnología porque bajo ciertas circunstancias tenemos la obligación de acusarnos en el evento de haber sufrido una brecha de seguridad hoy la única industria que está que que tiene obligación de de notificar las brechas de seguridad son los bancos e instituciones financieras basados en la regulación en la RAN 28 y 29 pero no hay otra en el fondo si hoy una empresa no regulada como como el retail tiene una brecha de seguridad no tiene una obligación activa de notificar a nadie bajo esta legislación va a tenerla de inmediato y esa esa notificación se va a hacer por regla general a la autoridad pero bajo ciertas circunstancias si es que se aprueba la ley de la forma en que está redactada hoy día bajo ciertas circunstancias además esa notificación va a tener que ser a los titulares a cada uno de los titulares muy brevemente se crea entonces yo ya les hablé de esta nueva agencia de protección de datos va a tener un montón de facultades muy probablemente va a ser el consejo de transferencias no solamente va a fiscalizar va a educar también en el cumplimiento de esta ley perdón y va a educar a los titulares de datos para que sepan en el fondo cuál es la cancha regulatoria que existe y de qué forma la ley los protege y los favorece tiene facultades de investigar infracciones y muy probablemente va a ser bien interesante la relación que se va a dar con el consejo de transferencias cualquiera que sea la institución que se quede con estas facultades porque vamos a estar hablando de una ley donde todos vamos a ser recién nacidos es tan tremendamente diferente la nueva ley de la actual que los titulares van a estar recién jugando en una cancha que desconocen los responsables de la base de datos sin ninguna duda van a estar en un escenario mucho más exigente que el que conocían antes pero la autoridad de la base de datos también va a ser nueva va a ser un recién nacido en este sentido y por lo tanto va a ser bien interesante observar cómo van a ser los movimientos entre estas tres instituciones o entre estas tres figuras a mí me ha tocado preguntarle un par de veces al presidente del Consejo de la Transparencia o a sus asesores cuál va a ser la industria en la que están pensando focalizar sus primeros esfuerzos y bien consistentemente nos han hablado de educación y salud educación y salud y yo creo que también probablemente bancas y seguros pero en el fondo van a estar protegiendo datos sensibles en términos generales las infracciones aumentan N se tarifican se califican y se tarifican es decir van a existir ciertas circunstancias que van a ser entendidas como infracciones NEN otras como infracciones graves otras como infracciones gravísimas y van a estar tarificadas de la forma en que les estoy mostrando en este slide pero el salto de la infracción más grave hoy día que es 50 UTM por no cumplir con los derechos de acceso de los titulares versus 10.000 UTM es sideral entonces como nos recordamos y acá llegamos al final de la presentación la invitación en general a los responsables de base de datos es a ordenar la casa ese proceso de ordenar la casa es bien largo es bien largo y a veces es bien pomer porque las empresas por ahí en general llevan muchos años contando datos sin mayor claridad y que esta era una ley que esta era una cancha ya regulada y que por lo tanto debían haber tenido quizás un poquito más de orden y de no sé si conciencia pero estructura de dónde hacían la recogida de los datos qué hacían con los datos a quién se los estaban mandando bajo qué circunstancia se los estaban mandando afuera y por lo tanto esta es una invitación a los responsables de base de datos no a los titulares a los responsables y a su mandatario de un poco mirarse los amigos y de analizar en el caso de grandes empresas hacer un data mapping e ir entendiendo dónde están las brechas dónde están sus principales dolores por regla general las infracciones que se repiten una y otra y otra vez son dos son no tener una regulación sensata y respetuosa o tener una regulación en absoluto de autorizaciones de uso de datos por los trabajadores siempre o sea eso es casi es súper normal que esa infracción ocurra y el otro gran dolor de las empresas generalmente es no tener bien aterrizado los consentimientos de sus clientes una cosa es pedir la autorización de un cliente o de un afiliado de un asegurado lo que sea una cosa es pedir la autorización para hacer tratamiento de sus datos y otra cosa es pedirla bien y la obligación legal es informar debidamente al titular especificando por lo menos la eventualidad de comunicar los datos y cuál es el propósito del uso de los datos y el propósito del uso de los datos me abre una caja de Pandora donde yo necesariamente tengo que ser bien específico respecto de cuál es la forma en que estoy usando el dato esa es una comunicación que necesariamente tengo que hacer entonces esta invitación ordenada en la casa también tiene que ver con identificar las fuentes de licitud las bases de licitud del sombrero identificar respecto de cada uno de los tratamientos que estoy haciendo cuál es el sombrero que me quiero poner o cuál es el sombrero que me debo poner identificar los tratamientos internacionales de datos por ejemplo y muy particularmente como les comentaba al comienzo saber qué rol estoy jugando yo respecto de los datos y bajo qué circunstancias estoy siendo mandatario por otro y en esos casos tengo que asegurarme que ese otro me pueda garantizar que desde su lado está usando una fuente de licitud o un sombrero correcto o si es que estoy en el otro lado y soy un mandante soy un responsable de la base de datos y tengo un tercero que está haciendo el tratamiento de datos poder asegurarme que ese tercero que está haciendo que mi mandatario para el tratamiento de datos lo está haciendo está utilizando por lo menos las medidas de seguridad mínimas que guarden coherencia con cuán críticos son los datos vamos a pasar entonces ahora a la parte de las preguntas porque se acabó esta presentación hagan todas las preguntas que quieran que tenemos un ratito para contestar voy a parar la compartida de presentación si tienen cualquier duda ahí está mi mail tenemos un blog también de privacidad un poco pero entretenido para nosotros y feliz de recibir ahora o después todas sus preguntas bueno por lo menos en el chat varios escribieron pero si alguien quiere hacer la pregunta que levante la mano a ver Rodrigo Canales puso trabajo como TPO consentimiento inequívoco cuando se espera que esté promulgada la nueva ley cuál será el plazo de ajuste en las compañías y la robustez de las medidas de seguridad serán proporcionales a la sensibilidad pero es que son nene preguntas así que voy a tratar de ubicarlo en el chat para mirarlo al final fue la última pregunta cargada Rodrigo ya trabajo como TPO consentimiento inequívoco entiendo que tu pregunta se refiere a de qué forma o por lo menos la primera a de qué forma cambia el requisito del consentimiento que efectivamente cambia y la palabra que tú mencionas es la palabra adecuada en torno a la forma en que cambia ¿qué pasa? hoy la ley te dice usted tiene que levantar consentimiento pero lo tiene que levantar de una forma específica de una forma determinada ese consentimiento tiene que tiene que ser escrito al ser escrito no necesariamente requiera mi firma hológrafa sino que el consentimiento otorgado por vías por claro por vías electrónicas también es considerado un consentimiento escrito siempre y cuando yo pueda por lo menos identificar al menos formalmente al autor de ese consentimiento para que vuele como firma electrónica simple entonces necesito este consentimiento escrito y necesito este consentimiento informado debidamente informado comentándole o haciéndole saber al titular de los datos al momento de recogida del consentimiento de qué forma voy a tratar sus datos y lo voy a comunicar a terceros y cuál va a ser el propósito del uso de los datos eso es lo que me pide hoy la ley el consentimiento o el requerimiento del consentimiento escrito impide por ejemplo que yo hoy pueda levantar un consentimiento por teléfono o dificulta bastante que yo pueda levantar un consentimiento por teléfono sin embargo la nueva ley lo que hace es requerir que el consentimiento sea en vez de escrito modifica el requisito escrito a inequívoco inambiguo unambiguo dice la ley la ley el GDPR este inequívoco por lo tanto genera un requisito bastante más específico que el ser escrito pero también es más amplio es más amplio porque por ejemplo el consentimiento telefónico sí debería ser permitido basta con que sea obvio y evidente que se ha levantado el consentimiento que no permita que no permita equívocos se me fue para arriba la pregunta ¿qué otras preguntas tenía? ¿cuándo se espera que esta ley sea promulgada? esta ley hoy está en la comisión de hacienda está en primer tránsito constitucional la ley por regla general tiene que pasar por el senado y la cámara de diputados dependiendo por dónde hayan entrado esta ley entró por el senado por lo tanto fue aprobada en general por el senado después se fue a la comisión de constitución y pasó en el tiempo la comisión de constitución porque existieron más de 300 indicaciones y se habría generado un texto que ahora está siendo analizado por la comisión de hacienda los próximos pasos son que sea votado en particular que se espera que sea esto yo lo vengo diciendo hace por rato siempre digo que se espera que sea en las próximas semanas pero ahora como que de verdad espero que sea en las próximas semanas la aprobación en particular de este proyecto de ley y por lo tanto chuta es que ya no me atrevo a hablar así como de Ceteris Paribus porque no no es como que son muy predecibles los escenarios futuros pero en el evento de que no pasara nada muy radicalmente inesperado el próximo año debería aprobarse esta ley esta es la ley que se ha movido más de las muchísimas que han habido para modificar radicalmente esta legislación y no me ha tocado escuchar de ningún de ninguna fuente o de ninguna industria o ninguna institución impresiones de que de que no vaya a haber la luz pareciera que sí va a haber la luz pero está avanzando y está está ahora en el Senado y muy pronto debería irse a diputados ¿Qué otras preguntas habían? El plazo de ajuste en las compañías Las compañías van a tener a ver la ley va a otorgar un plazo de vacancia que entiendo que es de 18 meses que este plazo de vacancia involucra o significa que las empresas van a tener un plazo para poder ajustarse en cualquier circunstancia si me preguntan a mí un plazo de 12 meses o de 18 meses es súper poco es súper poco en particular para las empresas grandes porque de nuevo el ejercicio de entender de dónde vienen mis datos que hago con ellos el mapeo de datos es un ejercicio absolutamente necesario porque tengo porque eventualmente voy a tener la obligación legal de tener este mapeo y poder asociar antes es decir antes de empezar a hacer los tratamientos poder asociar cada uno de los tratamientos con una base de legalidad y por eso es una buena idea que las empresas aun cuando la ley no exista todavía y por lo tanto aun cuando el texto que hoy conocemos bien puede cambiar no sé si mucho pero bien puede cambiar en el camino hasta lo que se publique es súper bueno que las empresas empiecen a mirar ahora por lo menos cuál es su ahora para armar un gap análisis entre lo que tengo hoy y el ideal regulatorio tengo por lo menos que saber qué es lo que tengo hoy y ese ejercicio es algo que es bueno que empiecen a hacer hoy día las empresas ¿qué más? ¿la robustez de las medidas de seguridad serán proporcionales a la sensibilidad de los datos que se están tratando? sí sí necesariamente tienen que ser proporcionales a la sensibilidad de los datos que se están tratando a cuán críticos son los datos hay la ley el proyecto de ley establece hartos parámetros de cuán estricto debería ser un juez o una autoridad para poder calificar esa esa robustez y en términos bien generales la criticidad de los datos va a estar en el centro de esa calificación cuál es la intensidad del uso cuán cuán frecuentemente se hace tratamiento cuál es el volumen de datos que estoy tratando también van a ser elementos que van a permitir calificar cuán robustas y al final al final del día cuántas lucas le tienes que meter a ciberseguridad y a tus y a tus y a tus normas o tus medidas organizacionales de de seguridad y en ese sentido ante ante la decisión de 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 implementar medidas de seguridad es una buena es una muy buena medida y una medida muy barata al final además de invertir en ciberseguridad propiamente tal el el organizarse el generar protocolos el generar políticas de uso de datos con tus trabajadores el capacitar a tus trabajadores eso te sale no lo reemplaza pero lo complementa te sale más barato que decidir hacer una migración gigantesca a una medida tremendamente robusta si estás haciendo tratamiento de datos tremendamente sensibles sin duda tienes que invertir en medidas lógicas de seguridad pero pero es sensato también paralelamente invertir en medidas organizacionales de seguridad porque van a ser igualmente requeridas por la futura autoridad Alejandra ha preguntado por si esta ley se aplica para situaciones de catástrofes esta ley si se aplica para situaciones de catástrofes a ver asumo que estamos hablando de la ley actual ¿cierto? Tomemos la ley actual y la que se viene una comparativa si viene el caso cuando pensamos cuando pensamos en las circunstancias por las cuales tiene que aplicarse esta ley no podemos ignorar que esta ley o que el derecho a la protección de los datos personales es una garantía constitucional eso significa en términos prácticos que en general tiene como que ¿cómo lo aterrizo? el que sea garantía constitucional significa que debería iluminar las decisiones de la autoridad ¿cierto? en cualquier circunstancia y las medidas de excepción constitucional están precisamente para generar excepciones es decir bajo ciertas circunstancias como una catástrof cierto vigor ¿cierto? o que van a poder admitir ciertas excepciones un estado de catástrofe en un estado de catástrofe bien puede restringirse por ejemplo la libertad de movimiento que en un escenario normal no podría ser restringida en ese sentido hasta ahora y eso puede invitarnos a examinar cuál es la regulación de los estados de excepción constitucional el 19 número 4 no se vería afectado o no es uno de los derechos que se vea afectado o que puede verse afectado por la declaración de estado de catástrofe hasta donde yo entiendo no sé si a eso se refería pero esta ley por regla general sí tiene aplicación en todos los escenarios ahora ¿qué pasa? yo les comentaba que nosotros para poder hacer tratamiento de datos tenemos que tener consentimiento o autorización legal sucede que la autorización legal para hacer tratamiento de datos desde luego y necesariamente es mucho más amplia para los organismos públicos y existe una norma que es el artículo 20 de la actual ley de protección de datos que permite a los organismos públicos dentro del ámbito de sus competencias hacer tratamiento de datos y por lo tanto muy probablemente las facultades de el organismo público que sea el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud el Ministerio de Defensa para hacer tratamiento de los datos de sus ciudadanos más allá de tener que ir a tocar el aporte y pedir consentimiento debería encontrar una facultad o debería encontrar su permiso en una facultad legal para hacer ese tratamiento y eso también nos puede invitar a examinar críticamente cuáles son las facultades legales que tienen hoy los servicios públicos y las instituciones públicas para hacer tratamiento de los datos de los ciudadanos mi primera pregunta va orientada hacia las cookies es decir ¿la nueva legislación lo contempla o simplemente habla de general protección almacenado de datos pero nadie especifica las cookies o si se menciona no hay una regulación particular de cookies hasta ahora en el proyecto de ley tampoco eso muy probablemente tiene que ver con que con que las cookies en Europa están reguladas en otra en otro cuerpo legal que es la e-privacy directive que ahora va a ser transformada en e-privacy regulation sin embargo no pareciera necesario que se regule específicamente o no pareciera indispensable en mi opinión que se regule específicamente si piensas que la relación en particular va a depender de si es que una cookie permite o si es que la información personal que trata la cookie o la perdón la información que trata la cookie puede o no ser calificada como información personal y por lo tanto eventualmente en el evento de que se entienda que la información tratada por la cookie de información personal va a estar dentro de la regulación de protección de datos la regulación general ahora donde si se regula en particular no la cookie pero si los efectos de las cookies es que en esta legislación tiene una regulación particular respecto de la elaboración de perfiles el tratamiento automatizado de datos y la elaboración de perfiles que están necesariamente están desde luego muy relacionadas con la actividad de las cookies nosotros hoy no tenemos una regulación particular para la elaboración de perfiles y en términos generales de nuevo para no aburrirlos con legislación específica los escenarios de tratamiento automatizado de datos van a generar una obligación para poder justificar o la obligación de justificar o explicar cuál es el input del tratamiento automatizado es decir cuáles son los datos que tú que tú has utilizado antes del data crunching o el tratamiento automatizado y la elaboración de perfiles y cuáles son los datos y cuáles son las conclusiones que sacaste una materia bien relevante de destacar acá es que la data inferida es decir la información que se concluye a partir de entre otras herramientas las cookies a partir de la información que yo conozco yo hago un data crunching hago un tratamiento automatizado de datos y voy a concluir cierta información esa información no podría ser calificada como de titularidad o de propiedad de la empresa o de la institución que generó esa conclusión por mucha por mucha inversión que haya hecho en el proceso podríamos entender quizás que hay un secreto comercial ahí pero no podemos ignorar que la información que nosotros tengamos que nosotros generemos respecto de una persona sigue siendo información de esa persona aun cuando esa persona no sepa que se tiene esa conclusión o que se ha llegado a esa conclusión o aun cuando esa persona no conozca esa información porque lo que es tricky aquí quizás me estoy yendo un poco por las ramas pero el tema del tratamiento automatizado de datos y la elaboración de perfiles es súper interesante la razón por la cual es compleja esta actividad es porque puede generar inferencias y conclusiones que yo puedo no querer compartir o puedo también ni siquiera conocer y dado que existe un si quieres un escrutinio mayor de las realidades de las personas a través de estas conclusiones es que hay una regulación mucho más específica va a haber una regulación más específica en la nueva ley y la INGPR generando por ejemplo una obligación de explicación o una obligación de esto no sé cómo va a salir no sé cómo va a terminar siendo redactado pero muy probablemente va a existir la obligación de poder demostrar que existió una persona entre medio el poder muy probablemente yo voy a tener como responsable la base de datos que justificar que por lo menos hay un ser humano en el proceso de decisiones y sin duda voy a tener que poder demostrar cuál es esta conclusión cosa distinta es si esa conclusión es justa o no y muy probablemente la regulación que tenga que ver con esas conclusiones injustas no va a estar alojada en protección de datos sino en regulaciones asociadas a los problemas de discriminación ley zamudio por ejemplo me fui un poco por las ramas pero el tema de elaboración de perfiles va como para una charla entera que podemos tener cuando quieran pero las cookies no están reguladas de forma específica y si estarían reguladas en el evento de que se entienda que están haciendo el tratamiento de datos personales quiero hacerme cargo de una pregunta que me pareció súper interesante que se refería a las ISO la ley ni la ley actual desde luego que no y la ley futura no hace referencia a estándares en términos generales todas estas legislaciones tratan de ser tecnológicamente neutras y por lo tanto las recomendaciones asociadas a estándares tienen de esa forma como recomendaciones como buenas prácticas pero sucede que lo útil de las ISO y de los estándares es que en el fondo dado que en la práctica el cumplir bien el portarse bien bajo esta ley es tan tremendamente complejo y uno puede haberle metido un montón de lucas y de seguridad y aún así no saber si lo hizo bien lo que permite lo que permiten los estándares en las ISO es estandarizar los cumplimientos es en el fondo estar más o menos seguro que cumpliendo con una serie de conductas determinadas por una norma ISO voy a estar es en el fondo en términos como estoy pensando en un escenario donde llegas a tribunales un juez va a poder calificar el cumplimiento de una forma mucho más fácil si tú estás cumpliendo con una ISO o con una norma generalmente acertada pero eso no significa que su cumplimiento sea obligatorio salvo que así lo señale una ley salvo que una ley señale que para ciertas para ciertos escenarios tú estás obligado a cumplir con ciertas ISO entiendo que para la contratación con el Estado son necesarias ciertas certificaciones por ejemplo pero por regla general el cumplimiento de un estándar no es una obligación legal es un poco contradictorio porque va a ser obligación legal salvo que lo sea hoy no lo es hoy no lo es por regla general y bajo ciertas circunstancias hay algunas conductas que bien podrían ser calificadas para estimar que la única forma de cumplir diligentemente es a través del cumplimiento de los estándares de una norma ISO hace poco hace menos de un año se dictó una ISO que es la 27.101 si no me equivoco que tiene específicamente que ver con privacidad ¿Cómo seguimos chicas? ¿Más preguntas? Sí, hay un par de preguntas más y ya creo que con eso podemos cerrar ¿Cómo? Naisy tenía unas preguntas Leemos a estas que están acá en el chat y seguimos con la pregunta de Naisy César pregunta por si los directivos de la empresa entienden el alcance y de lo que tienen que hacer ¿Cuánto deberían invertir como para cumplir lo que ustedes han visto con respecto a la ley? Los directivos de la empresa están entendiendo más que antes Aquí doy una opinión absolutamente personal y no reflejo el pensamiento de la institución cuando digo que pareciera ser sensato meter en los directorios a los ISO a los encargados de seguridad en el fondo darle una relevancia directiva a quien está encargado de la seguridad de la casa es de toda lógica creo que hay una tarea pendiente en convencer al final a los directores al directorio de la relevancia de meterle lucas a temas de ciberseguridad y como les comentaba a materias de como de seguridad tanto organizacional como lógica pero sí yo veo o sea la razón por la cual les puedo comentar que pareciera que está adquiriendo cada vez mayor relevancia es por las consultas que nos llegan a nosotros no tengo otra forma de calificar ese movimiento en el mercado yo soy directora de la alianza china de ciberseguridad y esta es una materia que nosotros conversamos harto el cómo subir estas decisiones subir estas relevancias nos ha pasado ver como que como siempre la relevancia en materia de ciberseguridad en términos organizacionales de dirección se adquiere cuando cuando toda una brecha del porte del cañón del Colorado ahí recién era súper importante meterle más lucas tanto a los sueldos como a las medidas como a las medidas lógicas o a los antivirus o a las medidas que sean pero pero pareciera que aprobada que sea una legislación que te obligue a acusarte y dado que al final el daño reputacional es uno de los daños más grandes que puede haber es bueno que esa conciencia empiece desde ahora esto a mí a mí yo tengo como dudas o me da un poco de mono hablar de conciencia y concentrizar porque como que se va eso se lo lleva al aire pero pero si estoy viendo que es una materia que se hace cada vez más 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 relevante nos pasa harto por ejemplo que nuestros clientes que tienen matrices internacionales le dan muchísima relevancia y no solo europeas también norteamericanas la privacidad está dictando muchas pautas ahora porque es la es la cancha regulatoria de esto de esto mismo de todo esto esa es mi respuesta creo que creo que está mirándolo más pero aún no lo suficiente vale a ver otra pregunta que tenía bueno es más para afirmar una certeza o esclarecer una situación ante una fuga de datos como la que hubo en el minsal creo que fue en el 2005 2006 por ahí a mediados que recién leía sobre eso ante una fuga asumiendo que el usuario quiere tomar acciones legales contra el ente que en teoría era el custodio de esos datos de parte de la empresa ¿quién es el culpable? uno la empresa como ente dos el trabajador o el responsable de la base de datos el DBA por ejemplo o sería en tercer caso que habría una cadena de responsables ante ese escenario porque también plantea la situación de que la empresa se haga el desentendido y simplemente considere que el responsable era el DBA yo no tuve que participar en esas direcciones a mí nadie me informó no me pasaron correos ante esa situación no sé qué ocurre o cómo se maneja a nivel legal esa respuesta es diferente dependiendo del momento en que nos situemos hipotéticamente pensemos hoy hoy no existe y pensemos hoy en un escenario de brecha de seguridad que no afecte a un banco o institución financiera que son los únicos que están regulados específicamente o cualquier otro tipo de empresa una brecha de seguridad quien va a ser responsable de los daños derivados de esa brecha de seguridad por lo que la general va a ser el responsable de la base de datos es decir la empresa en términos aquí en general estoy hablando o debería ser la empresa pero para eso quien fue afectado por esta brecha va a tener que acreditar que existió primero una obligación específica que debería haber sido cumplida y que no se cumplió lo suficiente esa obligación en términos generales hoy no existe en la obligación de implementar medidas robustas de seguridad no existe como obligación y ese es un problema bien práctico bien severo pero existe sí una obligación de tratar los datos diligentemente una obligación general de nuestra actual ley de protección de datos donde tú bien podrías argumentar tú trataste mi dato en forma negligente porque no estableciste medidas de seguridad que era de toda lógica que implementaras y dado que trataste negligentemente o que cuidaste o ejerciste tu deber de cuidado en forma negligente deberías se debería entender que existió un incumplimiento entonces por un lado yo tengo que acreditar el incumplimiento a la infracción ¿cierto? supongamos que hay crédito a la infracción seguidamente estamos en un escenario donde tú llegaste a tribunales porque no hay autoría de protección de datos y por lo tanto le tocaste a la puerta al juez presentaste esta demanda donde dijiste la infracción es esta infracción a los deberes generales de cuidado pero también tenés que demostrar que existe un daño económico o moral y que ese daño económico o moral es una consecuencia directa y no indirecta una consecuencia directa del incumplimiento por lo tanto si tú por ejemplo fuiste estafada ayer mismo un amigo me mandó la foto de un mail que le llegó diciendo me encontré con tengo grabado con tu cámara tu cara cuando te estabas metiendo a un sitio de adultos y esta es tu clave y esta es tu mail y por lo tanto si es que tú y tengo acceso a todos tus contactos y por lo tanto si es que tú no me depositas mil bitcoins en tal cuenta en tal lado yo se lo voy a mandar a todos tus contactos es una estafa súper clásica súper frecuente y generalmente te llega el password que tú usabas hace cinco años atrás porque alguien lo encontró en la web y pudo asociar tu mail y tu password y listo esa es toda la historia que arman alrededor de ello si tú pudieras acreditar que como como consecuencia de esta infracción de no haber tenido suficiente cuidado con los datos se generó un daño moral o económico claro pues puedes reclamar en tribunales y se generaría lo que se llama un juicio de responsabilidad en un juicio sumario y contra quien reclamarías sería contra el responsable de la base de datos cosa diferente es si es que como producto de aquí estoy hablando súper estoy haciendo meteorología nomás como muy de laboratorio cosa diferente es si es que como producto de esta infracción o perdón claro si es que esta infracción se generó por la negligencia extrema de un trabajador por ejemplo en concreto y eso va podría permitir a que el responsable la empresa pudiera repetir o sea le pudiera cobrar lo que le costó a ese trabajador de nuevo esto es súper de laboratorio pero no es quien está obligado ante el titular del dato no es el DPA no es el trabajador es la empresa ahora existe también en la ley de protección de datos una norma que establece una obligación directa a quienes trabajen a las personas habla de hecho de personas no de empresas a las personas que trabajen en tratamiento de datos para de confidencialidad hay una obligación general de confidencialidad que se extiende hasta aún después de haber cesado la relación laboral a propósito de la cual se generó el tratamiento de los datos y la segunda parte de la respuesta NICI que la voy a hacer un poco más cortita para ver si es que alcanzamos a hacer alguna otra más sería desde el punto de vista de una legislación futura porque ahí si existe una en la legislación futura muy probablemente va a existir una obligación de de tener tus datos seguros una obligación concreta de seguridad y eso se traduce en que es mucho más fácil levantar ante un juez y ya no ante un juez sino ante una autoridad de protección de datos cuál fue la norma de infringía la norma de infringía va a ser mucho más obvio y por lo tanto el ejercicio ahí va a tener que ver con si es que la empresa puede acreditar que tomó las suficientes medidas de seguridad y que pese a eso fue hackeada porque ojo que la obligación general no es que no no es que no tenga brechas de seguridad no existe una obligación a que no te hackeen es imposible en la práctica generar esa obligación la obligación es a protegerte lo suficiente por lo tanto en el caso del laboratorio nuevo bien podría suceder que tú puedas acreditar que fuiste súper diligente pero que aún así el delincuente informático fue lo suficientemente extraordinariamente bueno como para poder infligir toda esa tremenda cantidad de inversiones que tú habías hecho y de medidas organizacionales y técnicas y capacitación y aún así te hackearon te fijas pero la diferencia fundamental entre lo que tenemos hoy día y la estructura de la ley de mañana tiene que ver uno con que va a existir una obligación que sí va a ser incumplida la obligación general de implementar medidas de seguridad y dos que va a existir un carabinero en el fondo va a existir una autoridad de protección de datos que va a estar encargada inmediatamente de la fiscalización del cumplimiento de estas normas muchas gracias quiero hacer una consulta que la primera vez que participo de esta charla en la ley de protección de datos tanto como en la antigua y en la nueva me gustaría saber en qué queda Contraloría porque trabajo en el sector público y ahí me interesa porque de hecho estoy encargada la ley informática ¿qué me podría hacer Contraloría más adelante? No se reemplaza la autoridad de protección de datos futura no reemplaza el rol de Contraloría no reemplaza el rol de Contraloría por lo tanto no debería generarse una modificación en las facultades que eventualmente tenga Contraloría para fiscalizar por ejemplo la labor de la futura autoridad de protección de datos no no hay un traslape ahí en mi entender Ya gracias No sé si eso contesta a tu pregunta Es más que no como el tema fiscalización Es que Contraloría hoy no es un fiscalizador en estas materias tampoco En el fondo tenemos que recordar que ante el titular ante el sujeto ante la persona el responsable desde la base de datos de igual forma puede ser una empresa pero también es el Estado por lo tanto yo como titular puedo exigir al Estado del Ministerio de Educación incluso del Consejo por la Transparencia puedo exigir que en tanto estén tratando los datos personales míos cumplan con la ley de protección de datos Mi contraparte en el fondo es idéntica o desde el punto de vista del sujeto mi contraparte puede ser el Estado o puede ser un particular en caso que sea el Estado el rol de fiscalización de Contraloría no va a tener que ver con el cumplimiento y no tiene hoy tampoco que ver con la forma en que los organismos del Estado como responsables de las bases de datos cumplen si es que cumplen o no el contenido de la ley de protección de datos ese es el rol del Consejo para la Transparencia por lo tanto en el fondo desde si es que tú trabajas en un organismo público tu regulador hoy es el Consejo para la Transparencia y la relación que tú tengas con Contraloría no debería modificarse muy radicalmente ¿Estamos entonces? Si vamos a darle cierre ahora a la charla creo que hay un montón de preguntas que invito a todos que nos escriban a nosotros o le escriban directo a Paulina para que podamos armar otro evento que responda a todas esas preguntas de una manera Marisol disculpa que yo quería hacer una pregunta a Paulina que la última entendiendo que estamos cerrando pero a lo mejor es de todo interés porque a nosotros nos están llegando otro tipo de causas disculpen yo soy abogada entonces por eso lo quiero relacionar con Paulina con referente a las páginas que se están creando con las funas que nos están llegando un montón de causas porque se publican datos persona esto es de persona natural a persona natural que le están haciendo daño sin verificar que esos datos sean los correctos y donde más perjuicio ha habido es con las funas del derecho que se